El circuito permanente de Trial en la estación de montaña de Manzanera era el escenario para la prueba organizada por Trialbox. Un total de 60 pilotos participaban en las categorías TR infantil, TR5, TR4, 3, 2 y 1, incluyendo una nueva categoría para niños menores de 12 años con el objetivo de promover la iniciación en este deporte. Después de la espectacular inauguración del año pasado por parte de Tony Bow, esta será la primera oportunidad de ver en acción las nuevas instalaciones avaladas por el 34 veces campeón del mundo. El evento se llevó a cabo en una zona de alta montaña con la particularidad de que tanto los participantes como el público asistente se encontraban con poca nieve y mucha lluvia, aire y frío. Arrancamos este ya invierno, primavera con el primer evento que es Trial y la semana que viene también ya vienen los de Adventure Race y estamos muy contentos ya de poder empezar con los eventos. La zona permanente que tenemos todo el año habilitada, que invitamos a todo el mundo a que venga a probarla, que está perfectamente montada y nada, ver un poco también las otras instalaciones que tenemos, que puedan disfrutar del trial, de la piscina, de los alojamientos y de la gastronomía que tenemos. Que sea una estación que puedas venir durante todo el año, en la nieve, en el verano y poder disfrutar de esta maravilla. La segunda cita de la temporada de la Liga Trial Box llegaba tras la prueba disputada en Aperocha, una liga que nacía de la mano de Trial Box y la Liga Galega de la Moto de Campo y que ha marcado la pasada temporada un antes y un después en el Trial Gallego. La carrera estaba planteada sobre 10 zonas que se habilitaron con 5 niveles de dificultad entre la nueva área y la zona natural. Una nueva cita, volvemos aquí a Manzaneda. Pena que no podemos aprovechar un poquito de nieve para hacerlo un poco distinto, pero yo creo que va a estar muy bien. Este año teníamos 10 zonas marcadas, pero al final solo podemos hacer 7, pero bueno, hay dos zonas nuevas con respecto al año pasado y es un sitio muy bonito. Pena de hoy de la lluvia, pero mañana hará buen tiempo. Las zonas indoor fue la que inauguró el año pasado Tony Bow, que son las que quedan siempre permanentes para toda la gente que quiera venir a entrenar aquí y demás. Y las zonas de monte sí que ya están un poco más protegidas porque estamos en Red Natura y bueno, hay que avisar cuando se quiera venir para esta zona para entrenar y que estén todos los permisos y demás, todo acorde. Después de Manzaneda nos vamos a Santa Comba en junio, que compartiremos el sábado cita con el Mini Enduro. Pilotos de renombre no solo a nivel nacional sino internacional deleitaron al numeroso público y a los pilotos aficionados. Así quedaban las clasificaciones. El Trial y la Liga Trial Box darán mucho que hablar en esta temporada que traerá muchas sorpresas a Galicia y que tiene ganas y muchas motos de trial y trialeros con ganas de zona.